Enormes familia, enormes. Traemos estilo, dijo por las Moscoso, la unida. Traemos estilo como un fin de Stanley Kubrick. Penetro a culo de collatos, comeo Sputnik. Be water my friend, e mistúrame con whisky. Son a mesada en alfombra, con gran Lebowski. Trillante Swarovski, no teo peido. Apláutame Chaykowski, vende a cada leito. Porque teño estilo, atacando a pilo. Calaveras, tío, chamame el Giskan. Habida de un jante, y so mes encasto. Peto, peto no paro, picado, ves que intento. Por lo que funzo, ves matar de un pulso. Tío, es un insulso, voy a reventarte incluso. Sentirás abusos, desafíos. Eu trajo estilo de a fodida rebelión. Malparida insumisó, en cada verso. Menos trazos políticos, no hay políticos presos. Saco, bates, béisbol, feito de fresno. Pensan a cancholadores, y so. No digo nada, so, digo que penso. Traño modo freino de cualquier sector. Portador, gormegos sanguíneos o mavena. So corazón, lata, nos traba, nos crea. Estilo da pasta de migo y a su amarea. Estilo da frío y a nebo en pont de areas. Tкивule estilo, días caen como has en la venida. Hubo bebidas, nostalgia de la vida vivida Ya olvidé los límites de la conciencia Culpable de no ser inocente Declaro sin falsas apariencias de frente Porque sé que ser uno mismo es la mejor forma de ser diferente Agarro el micro y escupo orgulloso sabiendo que hay sangre respaldando Cada uno de mis trozos Adiviso al menos hacer el tibio Pusas que han rendido hasta el brillo de mi hechizo Cientos de noches caen sin tener un duro y de la farola de la esquina Sin pensar en el futuro Ilustrando sentimientos como luz rollo Ángeles caídos alcanzan el cielo Abrazados al polio Escribo poemas En la luna llena hurrando como un lobo Sin miedo a los problemas Mi aroma deja brúgulas confusas como Go Fight El Theol que ilumina las alturas Viviendo la faz sin ataduras Bailando en la cuerda floja arriesgando Como en la ruleta rusa Declaro por este pro de la perspicacia A mí no me verás haciendo el payaso por pasta Desde mi pregunta y fecha Yo he filh mi barro chuto Yo solo soy uno más que lucha por su lugar en el mundo Canto, fumo, 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 fumo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!